¡Suscríbete al canal! ¡Me sobra el papel picado! ¡Tráeme la bolsa gigante de papel picado! ¡Me lo pagó él! ¡Se perdió a su mujer! ¡Sí! ¡Me dijo que me gasto toda la guita en vino! ¡Sí! ¡Y vos todo en maquillaje! ¡Sí! ¡Yo para verme más linda! ¡Y yo chupo para verte más linda! ¡Ala! 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 ¡Bueno, acá! ¡Sí! ¡Ala! 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 ¡Dice! ¡Tengo una hija que está en edad que se lleva toda la boca! ¡Sí! ¡¿6 meses no? ¡23 años! ¡No, no, no!